qué tal gente cómo están estamos en un nuevo vídeo de fortnite battle royale y hoy vamos a jugar solitario para hacer mi desafío me lo voy a poner en media 60 fps aplicar y miren esta nueva skin es la que salió en la tienda está muy guapa ahora está ahora te vale esto me chido la temporada 9 se va y viene a la temporada x la 10 a ver aún no carga el bus pues cuántos pues cuánta gente trae el bus a casi no se ve voy a tratar ah pues porque está de noche no ya me cuenta los dos añitos el fortnite voy a jugar una o dos partidas si la primera partida es muy larga nada más jugaré una si la si es muy corta jugaré otra y es de la temporada 2 vean su paraguas no hay arma no hay arma qué buena idea me hago baño y me mata cuánta vida le dejé le dejé a un picasso 15 de vida si hubiera entrado lo hubiera matado entonces jugaremos otra y veremos el trailer de la temporada 10 esto es que esto es lo que les voy a hacer si no le dan like y se suscriben no me ha dejado oh intento aterrizar sobre tejados y aterriza en los edificios no creen que se ve mejor se ve como un poquito más más 13 no porque me puse 30 fps 60 fps y medida y medida media creo que así se ve mejor voy a caer en no sé dónde voy a caer voy a caer en el divadromo ártico mejor voy a caer a túneles mejor mejor a ver qué a ver cuánta gente cae en túneles no cae nadie que mal a ver a ver a ver a no tengo arma qué bien como pastel Vamos a ver No, porque dispara Imagínense que ahí Me hubiera tocado una poción Gorda, que bien ¿Qué es esto? ¿Qué onda? ¿Se puede destruir? ¿Qué onda? Un revólver Más balas Una escopeta Muy bien Balas No sé por qué estoy comentando Todo lo que me toca Voy a tratar de ir por gente Para ver el trailer de la temporada Voy a pisos picados A ver el trailer de la nueva temporada Y ahora voy ¿Por qué no cayó nadie? Es que ya nadie quiere a túneles, ¿verdad? Pobrecito túneles Trato de creerme el otaku Pero no lo soy Voy a lanzar ganadas a lo loco A ver Si Que me mata Que me mata ese otaku No ¿Qué? Sin apuntar me dio un buen de balas ¿Cuánta vida tenía? 35 de vida Y era un noob Vamos a ver el trailer de la temporada Ahora vamos a buscar Fortnite Fortnite Que horrible Agüesto 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 El cohete La greta Que mal que desaparecieron Casi en todo el mapa El pirata Parece rex y el pescadito ¿Qué onda? Skull Trooper Kevin 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 Sabe a qué Iba a volver Kevin No sabía ¿Ese persona que tienes? El cassette ¡Ja! Se escuchó música Me besa Un robot El plátano Así enojado con él Porque se lo comió Hasta ahí Traía el vaso Loll ¡Temporada 10!